Y tenemos que hablar mañana también sobre Vargas Lleras, que Vargas Lleras estuvo en silencio un buen rato, pero se acabó ese silencio y ahora está enfrentado a Roy Barreras y tiene ideas sobre la reforma a la salud y volvió a la palestra. Volvió con mucha pompa, ¿sabe? El desfile que hizo en el Congreso de la República le mostraba como un hombre realmente poderoso, muchos no lo veían hace bastante tiempo, lo rodearon, lo acompañaron a erradicar su proyecto de reforma a la salud, que es el mismo proyecto, doctor Fernando, es muy breve de hecho, que había presentado él en el año 2018 y que intentó hiciera carrera. Hace parte de lo que él había ya presentado a Colombia como reforma a la salud, como candidato presidencial, recordemos. Se le vio caminando por el Congreso y uno de sus acompañantes era el senador Roy Barreras, de quien se dice se ha acercado mucho al cambio radical de cara a las elecciones regionales en Colombia. Vean pues, vean pues, de manera que no hay agarrón entre Roy Barreras y Vargas Lleras, sino que son cercanos, ya están trabajando juntos. Oye, pronto al senador Roy le aplica el cambio, a este sí que va para el cambio. Comencemos por decirle la verdad a los colombianos. No se explica por qué el presidente Gustavo Petro saca pecho con la reducción de homicidios en Bogotá desde 1993 hasta el 2022, si cuando él fue alcalde entre 2012 y 2015 la tasa por cada 100.000 habitantes de homicidios subió de 17 a 18. Fue en el lapso entre 1995 y 2002, en las alcaldías de Mocos, Peñalosa Mocos, en donde hubo una reducción considerable del homicidio. Y adicionalmente fue en el 2019 que tocó su mínimo histórico en 12.7. Además, el presidente Gustavo Petro no hizo ninguna universidad en Bogotá. Y finalmente, es completamente incoherente que el presidente Petro critique la política de seguridad de El Salvador cuando en su propio gobierno el asesinato de líderes sociales y el número de masacres viene en aumento. Presidente, concéntrese en proteger la vida de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!